¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy voy a hacer el montaje de una mosca seca, ya sé que tengo muy pocos montajes de moscas, que casi todos son perdigones y quiero empezar de aquí a los próximos vídeos, no sé cuántos haré, y de aquí a los próximos voy a hacer montajes de moscas Hoy vamos a comenzar con un montaje en un anzelo del 16, voy a hacerlo con un dubbing de culo de pato, color oliva y como he dicho, un anzelo del 16 recto fino, hilo de montaje amarillo pálido del 14-0 Comienzo fijando el hilo Ahora unos cercos de riñón de gallo indio Más o menos la longitud de la tija del anzuelo Si me quedan más largas o más cortas lo voy ajustando, tirando de un lado o tirando del otro hasta que encuentre el punto que quiero corto este exceso y ahora voy a atar un trozo de brinca color huevo para hacer luego el brincado o anillado del del abdomen y ahora coloco el dubbing de culo de pato El dubbing de culo de pato es un material que da bastante rotabilidad por el propio material y la grasa que que lleva natural este estas plumas pues le dan un una frotabilidad a la mosca añadido vamos a intentar que que quede bastante prieto porque el culo de pato es algo que es un material que suele quedar bastante hueco y hay que intentar que quede algo apretado porque luego al montar se ahueca más como estáis viendo se separa se abre y más o menos aquí en los dos tercios de la tija del anzuelo dejamos hacer el abdomen y ahora hago el anillado en el mismo sentido que he hecho el el dubbing hago un anillado con el con la brinca de color huevo y ahora lo fijo y corto este exceso ahora voy a hacer las alas con culo de pato color natural voy a usar en este caso por el tamaño de plumas que tengo y el de la mosca voy a usar tres plumas las coloco bien alineadas las puntas con las todas las puntas alineadas tomo la medida y las fijo donde ha acabado el abdomen y ahora corto este exceso todo este raquis que me sobra y ahora te voy a hacer las alas en V paso unas vueltas por detrás para ir levantándolo y ahora separo dos mechones que sean más o menos iguales por detrás y ahora a hacer el tórax voy a mezclar un poco de del mismo dubbing del culo de pato con un poco un poquitín un poquitín que sea un poco más oscuro que que el del culo de pato lo envuelvo y voy dando pellizcos esto es para mezclar pequeñas cantidades si ya vais a a hacer más más cantidades o queréis mezclarlo con más cantidad tengo por ahí un vídeo de mezclado de de dubbing para cantidades casi industriales pero para cuando vais a hacer una pequeña cantidad se juntan los dos materiales y se van separando a pellizquitos y queda el material totalmente mezclado y ahora ya que tenemos el dubbing mezclado voy a hacer el tórax ahora paso por las alas paso otra vez vuelvo a calzar por detrás y lo llevo hacia delante todo esto que me sobra fuera y ahora a hacer la cabeza ahora anudar y otra más y otra más pues ya está la mosca terminada ahora si queréis se pueden recortar todo esto que nos sobra y mosca finalizada espero que os haya gustado el montaje ya veis un montaje muy sencillo con materiales casi al alcance de todos quizás lo más complicado para algunos sea el el riñón de gallo sobre todo para los que no son de españa pero bueno esto se puede sustituir por fibras de cualquier otra otra pluma de gallo de cuello de gallo de fibras largas se puede sustituir por un color unas plumas de cuello de gallo color gris pueden sustituir perfectamente el riñón de gallo aunque lo más idóneo sería usar las las del riñón de gallo espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau